De vuelta con más información aquí en la noticia primera emisión Luis. Claro que sí, para contarles que sicarios asesinaron con dos disparos a un ciudadano de 30 años en el sector 24 de mayo del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Además la policía allanó una vivienda donde halló sustancias sujetas a fiscalización. En horas de la tarde de este martes un caso de sicariato se registró en el sector 24 de mayo del cantón La Libertad. Como Danis Javier Rodríguez Jaramillo de 30 años fue identificado un ciudadano quien falleció en una casa de salud después de haber recibido dos impactos de bala. Inmediatamente se pudo confirmar que existía un herido que fue trasladado por parte de los familiares al hospital. El mismo que presenta dos impactos de arma de fuego, uno cránea encefálica y otro toráxica, los mismos que le produjeron la muerte ya en el hospital. El hecho alarmó a los moradores del sector quienes solo escucharon una ráfaga de disparos. Pensábamos que eran juegos pirotécnicos pero no vimos nosotros nada, ya solamente procedimos a escondernos porque el miedo, el temor de que nos vaya a pasar algo. Cuando vimos solamente vimos a la persona tirada ahí y se lo llevaron, nada más puedo decir. Una vivienda fue allanada en la que se encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Se presume que la víctima tiene relación con el tráfico de estupefacientes. Al momento se ha procedido a allanar un domicilio en el cual se ha encontrado sustancias sujetas a fiscalización y una pesa o gramera electrónica dentro de flagrancia. Al momento se va a trasladar a ciertos ciudadanos para las respectivas versiones. El cuerpo gravemente herido fue trasladado por familiares hasta un hospital cercano, donde minutos después se comprobó su deceso. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un hombre que había sido reportado como desaparecido el jueves pasado en Santa Ana, provincia de Maraví, fue hallado muerto en un costado de una vía. La causa del deceso habría sido un accidente de tránsito. Veamos. Ya en estado de descomposición, en un terreno baldío del sitio La Laguna, en la parroquia Ayacucho, fue encontrado el cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido en el cantón Santa Ana, provincia de Maraví. La alerta la hicieron habitantes de la zona. Se hizo protocolo de la búsqueda correspondiente sin obtener resultados, es el día viernes en la noche, sábado en la mañana, pero no se obtuvo resultados porque al parecer el teléfono de él al principio sonaba, pero ya después ya, digo yo, se descargó. Se puede presumir que habría fallecido por un accidente de tránsito, ya que su moto estaba a un costado de la vía. Un familiar lo reconoció y mencionó que estaba desaparecido desde el jueves, cuando salió a un bar cercano. No, dice la señora que sí, ya he tomado, pero no es que decir que a emborracharse, fluto, fluto. Y aquí había perdido pistas, se ha sido. A lo mejor, porque eso es lo que más o menos se ve por ahí. No me podría adelantar con la causa basal del accidente como tal, pero ténganlo por seguro que vamos a emplear todas las técnicas de investigación con los indicios que hemos encontrado en el lugar. El oxizo trabajaba como chofer de bus y deja en la orfandad a una menor de edad, informó Adriana Peralta. El tribunal que conoce la acción de protección solicitada por un grupo de comerciantes autónomos en Guayaquil, resolvió la falta de competencia del juez que les otorgó medidas cautelares previas, aunque según la abogada de los accionantes, siguen vigentes. Tras tres horas de audiencia, se suspendió y se reinstalará el próximo sábado. La frontera se marcó mucho antes de la audiencia. Comerciantes ambulantes que solicitaron una acción de protección para poder laborar en seis calles aledañas a la bahía, entre ellas Coronel Imanaví, y los formales que se declararon perjudicados. Queremos pagar un impuesto, queremos que ella nos regularice, pero que por lo menos este mes de diciembre nos deje trabajar. Donde usted paga impuestos a guardias, servicios básicos, y se le ponga a un metro de su local, es imposible. Los formales afirman son cuatro mil trescientos en la ciudad y los autónomos dos mil. Cinco días antes de la diligencia, el juez suplente del tribunal, José Suárez, concedió medidas cautelares. Ordenanzas que se han respetado hasta el día de hoy, que se pretende a través de una acción constitucional desconocerlas. Hemos dispuesto de más de veintiún sitios, más de mil puestos para que estos trabajadores autónomos puedan ubicarse. A un lugar donde no hay venta, no hay movimiento. La audiencia empezó a las doce y treinta y tres horas después se suspendió. Que se resolvió la incompetencia, la falta de competencia del juez que dictó la medida cautelar. ¿Quedan sin efecto entonces las medidas cautelares ante la falta de competencia que dice que se comprobó? Las medidas cautelares son totalmente ilegítimas porque desconocen la competencia que tiene la municipalidad de Guayaquil. Lo que se resolvió es que ya no podía continuar conociendo la causa porque él estaba subrogando al juez titular que estaba de vacaciones. Es más, en su intervención el abogado Castellblanco solicitó que se deje sin efecto las medidas cautelares y no se lo aceptaron. Una pugna judicial que continuará el sábado a las nueve de la mañana, mientras doblan la seguridad y crece la demanda de diciembre. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Y ahora queremos decirles que la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre están muy altos. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué tratamiento seguir? Se lo contamos en nuestra siguiente nota médica. La noticia médica llega a ustedes gracias a... Mónica Rivas tiene 50 años, pero desde hace 15 le detectaron diabetes. Ahora fue hospitalizada para estabilizarla. Llegué con el azúcar demasiado alta, cuando el parámetro es de 100, pero yo lo tenía requetel alto, de 600. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están muy altos. La tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en jóvenes, necesita insulina. Y la tipo 2 casi siempre se presenta en la edad adulta. Es una enfermedad con características heredofamiliares, los malos hábitos alimenticios, el consumo de hidratos de carbono altamente purificados, el consumo de comida chatarra, el sedentarismo. Va a terminar dando este que ha sido llamada la epidemia del siglo XXI en lo que a Latinoamérica se refiere. Puede causar diversos síntomas. Tener mucha sed, orinar mucho y tener mucho apetito. Más largo el tiempo en que cicatriza una herida, infecciones genitales, por hongos o infecciones urinarias. Si no es controlada después de algunos años, la diabetes puede llevar a otros problemas serios. Es una enfermedad que fundamentalmente daña ojos, riñón, vasos sanguíneos, por ende corazón y los nervios. La diabetes es la principal causa de amputación no traumática de extremidades en el mundo. La diabetes está entre las dos primeras causas de diálisis. Es necesario acudir al especialista para que siga el tratamiento de acuerdo a su condición. Más alta el azúcar, menos vida. El paciente diabético que se mantiene dentro de rangos normales por medicación, dieta, etcétera, es un paciente que no va a tener problemas. El diabético, en cambio, que se descuida en las comidas o que no usa medicamentos, ya, ese es un paciente que va a andar mal, que va a dañar rápidamente riñones, ojos, etcétera. De ahí la importancia de cambiar el estilo de vida. Ejercicio y dieta. Comer menos hidratos de carbono, ir más por helado de los vegetales. Mónica asevera que seguirá al pie de la letra las recomendaciones médicas para mejorar su salud. Voy a cambiar mi estilo de vida porque necesito que mi azúcar se mantenga en 110. Ese va a ser mi rango y ese es mi meta. Informó Roselena Vascones. La noticia médica llegó a ustedes gracias a... Farmatón Women con biotina y hierro. Y Farmatón Men con magnesio y vitamina D. Con Farmatón Men and Women tienes lo que necesitas. Encuéntralos en las farmacias del país.